Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Miguel Pizarro. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina. Un saludo. A pesar de que el tema económico sigue siendo el centro de interés de todos los venezolanos, yo quisiera que abordáramos en esta primera parte de la entrevista el enfoque a lo político, porque la oposición ha planteado en reiteradas ocasiones que la solución económica pasa por un cambio de la figura del presidente de la República. Y en ese sentido, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz ha sido enfático en una declaración en la cual dice, no habrá referéndum revocatorio. ¿Qué piensa la oposición sobre esto? Mira, cuando uno observa el comportamiento del gobierno, no solo con el tema político, sino en lo económico, en lo social, cuando observas la negación, cuando observas el atropello, cuando el discurso está basado en el uso del poder como si fuera un préstamo eterno, sin tener que rendirle cuentas a la ciudadanía, y cierra mecanismos como el revocatorio. Cuando busca declaraciones de Aristóbulo, las mismas declaraciones de Diosdado, buscar darle como el muchacho que le pone el dedo en el ojo al otro hasta que se molesta y le da un pescozón, eso lo que busca es provocar y sacar del camino electoral a una oposición que entendió que solamente a través de mecanismos constitucionales, pacíficos, cívicos y electorales como el revocatorio, podremos generar los cambios que este país necesita. Declaraciones de Aristóbulo son declaraciones claramente fuera de tono. Lo intentan hacer para que nosotros pensemos que es imposible. Para que usted que me ve en su casa crea que estamos condenados a que las colas, la escasez, el costo de la vida, la inseguridad, sea una realidad con la que tengamos que convivir todos los días y cada hora que pasa nuestra existencia, y no que tenemos como hoy en día tenemos mecanismos reales para poder propiciar los cambios. No es un capricho el referéndum revocatorio, es nuestro derecho, es una figura constitucional y que además se ha utilizado antes en nuestro país. Ahora, cuando los números claramente no le convienen, cuando claramente tienen el apoyo popular absolutamente en contra de ellos, buscan cercenarlo, cerrarlo y obstaculizarlo. Cuando usted hace referencia a que el referéndum revocatorio no es un capricho, también vienen a la mente declaraciones del diputado Diosdado Cabello, quien dice que el referéndum revocatorio es una excusa para tratar de tapar un golpe de Estado. Al contrario, Andrina, mira, precisamente si alguien está radicalmente en contra de salidas violentas, de atajos, de mecanismos de soluciones, de esas mágicas que a veces venden en Twitterzuela pero que no tienen asidero en la realidad, somos los que defendemos el mecanismo del revocatorio como camino para propiciar los cambios. Porque este país donde estamos hoy todos nosotros viviendo es una olla de presión y requiere causas que permitan que se desahogue esa presión en la que estamos viviendo hoy. Hoy es una bomba de tiempo encima de la que todos estamos sentados. Y cuando pedimos el revocatorio lo hacemos convencidos que es el único mecanismo pacífico para salir de esta crisis, que es el único mecanismo que garantiza que el ciudadano, su voto y su conciencia sea lo que se imponga y no la fuerza bruta. Nosotros no queremos golpes de Estado. Nosotros no queremos despertarnos un día con un coronel mandando desde Miraflores diciendo que ni los unos ni los otros porque no fuimos capaces de generar los cambios que este país necesita. Y ellos que tienen hoy el control del poder deberían tener la misma preocupación que nosotros. Que ese caldo de cultivo que tenemos hoy en día, esa presión social que estamos viviendo, no explote en la cara de todos nosotros. Somos políticos y la política tiene una herramienta fundamental que es la palabra y la idea como herramienta de confrontación y no la violencia física y las manos. Ellos quieren que el camino de la calle se llene de violencia y por eso hacen lo que hacen. Ellos quieren que nosotros dejemos de creer en caminos electorales y por eso intentan bloquearlo. Y lamentablemente todo eso lo que suma es que este país no tenga soluciones pacíficas. Nosotros lo que creemos es la paz. Lo que creemos y estamos convencidos que somos mayoría los que merecemos vivir mejor. Queremos un revocatorio para que con nuestro voto podamos conseguir los cambios que merecemos. El alcalde Jorge Rodríguez en representación del Partido Socialista de Nueva Venezuela también daba declaraciones en las cuales aseguraba que hoy comenzaba lo bueno porque hoy se empezaban a hacer la verificación de las firmas. Mientras está en desarrollo esta entrevista, muchas personas que firmaron todavía no saben qué es lo que está pasando con sus firmas, qué pasos vienen. Se ha anunciado una nueva movilización el día miércoles para ejercer presión al ente comercial. ¿Qué es lo que viene? Mira, ellos han venido cambiando su propio reglamento a medida que avanza, ¿no? Y le han metido ahora una nueva estación que no existía en el reglamento original. Ahora plantean la digitalización de la firma. Probablemente lo van a dar en una computadora de esas Macintosh de los 80 y un escáner de los 90 que se tarde tres horas por página. Pero lo que buscan es alargar algo que es inevitable, que es que los venezolanos con nuestro voto podamos cambiar esta realidad. Ellos diciéndonos hoy, estamos a pleno mes de mayo, 16 de mayo estamos. Ellos dicen que no da tiempo de hacer una elección de aquí a diciembre teniendo todavía siete meses por delante. Los venezolanos sabemos y no somos tontos. Los venezolanos sabemos que da tiempo. Ojalá empiece lo bueno hoy. Ojalá empiecen a llamar a los ciudadanos a verificar sus firmas para que se den cuenta cuántos empleados públicos, cuántos exmilitantes del PSUV, cuántas personas que creen en un proyecto político de emancipación y de soluciones hoy en día quieren revocatorios y quieren cambios estructurales y radicales dentro de nuestro país. ¿Cuántas personas están dispuestas a ir a poner sus huellas y firmar en esa siguiente etapa que es la del 20% y cuántos venezolanos? Que estoy seguro que será la primera vez que lleguemos a esos 10 millones que tanto cacareaban algunos en el tiempo. Queremos revocar a Nicolás Maduro y su gobierno del mandato en Miraflores. En el medio de esta controversia hay varios temas que vienen a colación. El decreto de estado de sección, la extensión del decreto de estado de emergencia económica hasta finales de año, que el gobierno argumenta, se da, en el medio de un escenario en el cual busca proteger a Venezuela. Esta fue la definición que le dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, para poder argumentar el estado de excepción. A nivel internacional, ¿qué piezas se están moviendo? Había unas declaraciones de Almagro, quien aseguraba que era necesario convocar a un consejo de la OEA para evaluar la situación de Venezuela. ¿Qué se está gestando desde el punto de vista internacional? Mira, los órganos multilaterales tienen un gran reto en esta realidad venezolana, Andrina. Tanto la OEA, como la UNASUR, como la CELAC, incluso las mismas Naciones Unidas. Tienen el gran reto de mostrar que no son un club de presidentes, que no son un club para que los cancilleres viajen una vez al mes y coman sabroso, y usen los viáticos de sus países en viajar por el mundo, sino que sean organismos verdaderamente vinculantes, que puedan ejercer presión no para resolver nuestros problemas. Aquí ni los cubanos, ni los rusos, ni los chinos, ni Uribe, ninguno de esos tienen que meterse en nuestros problemas porque los venezolanos tenemos que resolverlos. Pero ellos tienen la obligación de generar las condiciones para que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas. ¿La comunidad internacional es bienvenida? Sí. Haciendo presión para que haya revocatorio. Sí. Haciendo presión para que este país entre en las medicinas y los alimentos que hoy no entran. Esa ayuda humanitaria que hemos pedido de tantos países y que el gobierno no permite que acceda al país solamente por cuidar su nombre, por cuidar su legado. Aquí hay una gran realidad. Nuestro país hoy está paralizado. Está paralizado por un gobierno que lo paralizó, que ha hecho que la industria del alimento se detenga, que la industria farmacéutica no tenga divisas, que empresas muy grandes en este país ya han paralizado su producción porque no se le garantiza la materia prima necesaria y además se persigue a todo el que piensa distinto. ¿Qué ha cambiado desde que tenemos el decreto de emergencia económica? ¿Qué ha mejorado desde que tenemos la emergencia económica? ¿Ha disminuido una cola? ¿Ha bajado un precio? ¿Alcanza más el sueldo? ¿Nos matan menos por un teléfono, por un carro? Nada de eso ha cambiado. Al contrario, sigue empeorando. Ante esa pregunta que usted hace, ¿qué se ha logrado con el decreto de emergencia económica? El vicepresidente Aristóbulo Istúrez en un acto público daba una respuesta. Él decía que el decreto de emergencia económica lo que había hecho era lograr que el gobierno llegara hasta este punto, más 21 decisiones, que si se hubiesen delegado a la Asamblea Nacional no se hubiesen tomado. ¿Qué piensa usted de esta respuesta? Mira, a veces uno oye declaraciones y pareciera que estuviéramos gobernados por personas con la máxima de alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Y cada día que avanzan es como si fuera una pequeña victoria. Se despiertan, se quitan a la gaña, siguen en Miraflores y dicen no, seguimos en Miraflores, victoria popular. Y eso no es solución. Mantener la estabilidad de un gobierno solamente por los privilegios del poder no es solución. Que tú tengas 22 resoluciones, que tú tengas 200 gacetas oficiales publicadas, pero que el precio siga siendo alto, que la inflación se siga comiendo el sueldo, que las medicinas no se consiguen. Andrina, mira, la semana pasada yo recibía a chamos pacientes de quimioterapia en la comisión. Un chamo de 16 años que me decía que porque no haya bastín en este país tiene dos opciones. O se muere en la quimioterapia, o se muere por no hacerse la quimioterapia. Pero mientras esa medicina no llegue, él solamente está condenado a morirse. Nosotros no merecemos que eso sea así. Nuestras propias familias. ¿Cuánto nos sufrimos hoy quienes estamos haciendo vida pública en este país? Claro, yo soy diputado y no puedo llorar todos los días. Tú eres periodista y probablemente tienes un rol también importante que hay que cumplir aquí. Pero todos nosotros sufrimos. Yo tengo una hermana que está fuera de este país viviendo como no merece vivir por un tratamiento médico que en este país había y un corrupto se llevó las divisas y ahora no existe. Ni se produce ni se trae a nuestro país. Nosotros no merecemos que esta realidad siga. Y por esa realidad difícil, que hoy cuesta vidas, que hoy cuesta salarios, que hoy cuesta oportunidades, futuro. Yo tengo 28 años. ¿Mi generación qué futuro tiene en esta realidad? Más allá de un título que adorna en la sala, ¿qué significa para nosotros poder seguir creciendo como estamos? Mientras esta realidad no cambie, y eso pasa necesariamente por el cambio pacífico, electoral y constitucional del gobierno, nosotros seguiremos retrocediendo y ellos seguirán viviendo privilegiados. ¿Cuál es el compromiso de la oposición venezolana ante ese escenario que usted describe? Primero, mucha cercanía, Andrina. Nosotros no podemos convertirnos en los extraterrestres que criticamos. El tema político es importante, pero es importante porque está complementado y sustentado en un profundo drama económico y social. Segundo, la política no puede ser inescrupulosa. Debemos cambiar el poder, debemos cambiar a quienes están en el gobierno, pero en paralelo debemos proponer soluciones. Producción nacional, ayudas humanitarias, discusiones que aunque sean difíciles tendremos que dar con el gobierno, con los sectores sociales, con los sectores productivos y con los sindicatos. Pero sobre todo hay que cerrar el ciclo de la venganza, del revanchismo, de la negación, de creer porque somos mayoría ahora tenemos la patente de corso de perseguir, insultar o señalar que piensa distinto. Demasiado tiempo en esa dinámica nos trajo donde estamos hoy en día. Es hora de abrir la mano y cerrar y quitar del camino esos puños de hierro que tantas veces nos ponen a pelear sin necesidad. Cuando usted hace referencia a la producción nacional vienen a la mente también las declaraciones que daba el presidente de la República, Nicolás Maduro, acerca de expropiar o poner en manos del poder popular a todas aquellas empresas que no estén produciendo. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se piensa hacer? Mire, yo presido la Comisión de Desarrollo Social. A mí me toca tener interacción con sindicatos todas las semanas y con personas tanto del sector público como del sector privado. ¿Qué industria y qué sector del país hoy no está paralizado por la acción del gobierno? Que controla las divisas, que controla la materia prima, que controla las importaciones, que controla los contratos colectivos, que controla las guías de movilización. Porque ellos hablan como si fueran, bueno, unas víctimas de todo un modelo que ellos diseñaron y que ellos son los grandes responsables de cada uno de los sectores. ¿Por qué no hay alimento? ¿Por qué no hay bebidas? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué no estamos produciendo nosotros lo básico ni siquiera en la CBG o en Sidor como existía antes en este país? Todo lo que el gobierno ha tocado y ha controlado lo ha destruido. Y lo que depende del gobierno y su acción, como son empresas, que no las voy a mencionar aquí porque terminaríamos haciendo publicidad por emplazamiento y a lo mejor los multan, pero ¿cuántas empresas hoy no están paralizadas? Son más de 3 millones de plazas de empleo que están hoy en riesgo por acciones del gobierno. El gobierno es el gran responsable de la paralización. Y lamentablemente, en vez de sentarse, de reflexionar, de llamar a empresarios, a sindicatos, a gremios y ponerse a discutir a ver cómo cambiamos este modelo, cómo garantizamos la producción local en verdad y no seguimos privilegiando las importaciones. Porque el gran drama de esto es que seguimos privilegiando las importaciones. Seguimos prefiriendo el producto de la transnacional que viene ya empacado que el producto hecho en Venezuela. Seguimos prefiriendo darle trabajo a rusos, chinos, bielorrusos que al venezolano que se ha partido el lomo por levantar este país. Mientras ese modelo sigue existiendo, esta crisis se sigue profundizando. Y es hora de reflexionar. Porque nosotros no podemos solamente porque un grupo quiera mantener el poder dejar que todo pase como siga pasando. El gobierno debe sentarse con el sector productivo y buscar soluciones urgentes porque el tiempo se cuenta en vida. Pizarro, tomando en cuenta esa consideración de que el tiempo se cuenta en vida y tomando en cuenta situaciones de criminalidad que están afectando a nuestro país. Hoy, de manera extraoficial, se daban cifras de que 230 cadáveres han ingresado en el mes de mayo a la morgue de Bellomonte. ¿Qué respuesta hay en materia de seguridad para los venezolanos desde la Asamblea Nacional? Mira, hemos planteado tres cosas de arranque. La primera es que podamos discutir sobre el sistema judicial. Un sistema judicial con 92% de impunidad no garantiza que se acabe este círculo vicioso de la delincuencia, del homicidio, del sicariato. Segundo, que nosotros podamos proteger a los cuerpos policiales. Hoy los policianos tienen seguridad social. Ahí desde Primero Justicia, la diputada Jaira Forero ha venido trabajando en una ley de seguridad social para el sistema policial que no existe hoy en día. Hoy están en las mismas condiciones de cualquier trabajador, siendo ellos quienes exponen y arriesgan su vida cada día por protegernos a nosotros. Y lo tercero, hay que repensar el modelo policial. La ley de la Policía Nacional es muy importante los avances que tenía, pero se ha quedado corta en el camino. Hay que repensarnos nosotros cuerpos especializados, mayor protección de ellos y mejor poder adquisitivo del que combate hoy en día el delito. Esas tres cosas, aparte de nosotros poder combatir contra la penetración del Estado por parte de grupos organizados. Lo que pasaba con el Picure. ¿El Picure cuánto tiempo tardaron en detenerlo? ¿Y eso es por qué? Porque él era Houdini, él era David Copperfield que se escondía. No, es porque había complicidades internas. Porque hay cuerpos y organismos de seguridad que han estado penetrados por bandas delictivas que nos tienen viviendo en las condiciones en las que estamos. Sin justicia, sin órganos de seguridad y sin protección al que lucha contra el crimen no hay forma de que nosotros avancemos. Pizarro se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente nos hablara acerca de una denuncia que estaba haciendo el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, quien decía que el TSJ ya tiene una sentencia para remover a la directiva del Parlamento argumentando desacato. Desde la semana pasada tenemos la información de que en el TSJ han venido haciendo su nueva publicación. Tú sabes que el TSJ cada dos semanas nos saca un tomo nuevo de su propia interpretación de la Constitución. Ellos están amenazando y tenemos información muy seria, interna, de que quieren hacer una sentencia que busque dejar sin competencia la directiva de la Asamblea Nacional y además ponernos en desacato durante todas estas sesiones que ha venido avanzando el Parlamento. Es parte de la misma miopía. Ellos creen que jugándose en sentencias, en decisiones administrativas o en casetas oficiales resuelven el problema político y es no entender el problema político. Esto no se trata de que a Pizarro o a Henry o a Borges nos persigan o nos acuse un magistrado o un tribunal. Esto se trata de que mientras que ellos quieren pelear con nosotros, en paralelo hay un país entero viviendo el peor drama de su historia. Y ellos creen que con sentencias y con cadenas se resuelve mientras que la realidad cada día es más astruendosa. Y lamentablemente eso en política se paga y se paga muy caro. En este caso ellos lo pagarán saliendo del poder. No se puede pasar tanto tiempo causándole daño a tanta gente, invisibilizando tantos problemas, haciendo que el drama cada día crezca y pensar que el saldo va a ser impune al final de la cuenta. ¿Cuál es la esperanza de los venezolanos? Si yo me paraba aquí hace un año, Andrina, y te decía el 16 de mayo del año pasado que el 6 de diciembre nosotros íbamos a tener dos tercios de la Asamblea Nacional, probablemente tú me sonreías, la gente salía contenta de su casa, pero me llamarían loco. Hoy yo les puedo decir, en mayo de este año, que este país tiene muchísimo más futuro que pasado. Que los buenos somos muchísimos más y que antes que termine este año tendremos un revocatorio que permitirá que de forma pacífica los venezolanos decidamos en qué país queremos vivir, que es uno radicalmente distinto a este de las colas, la crisis y la violencia. Muchísimas gracias, Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde en esto. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.